Tu serás la mía dona, oh Madonna Tu serás la mía dona, oh Madonna Tu serás por siempre miami, oh María Tu amo dona miami, María, María Tu serás la mía dona, oh Madonna Tu serás mi amor Tu serás por siempre miami, oh María Tu amo mi dona miami, María, María Pero a quien sabe, quien sabe Mi libro tan entrando, teları amo Strig la luna, strig la stele Unde esti eu te dores Am sa strig fara cuvinte Numele te o am sa-l cant Ca sa stie lumea toata Cate de dragostit eu sunt Tu sei la mia dona, oma dona Tu sei la mia opore, oma moren sa Sarai per sempre mia, oma Maria Ti amo dona mia, Maria, Maria Tu sei la mia dona, oma dona Tu sei la mia opore, oma moren sa Sarai per sempre mia, oma Maria Ti amo dona mia, Maria, amor Dar cine stie, cine stie Iubito, cat de mult te caut eu Strig la soare sa-mi shopteasca Unde esti sufletul meu Am sa strig fara cuvinte Numele te o am sa-l cant Numele te o cunoscut Ca sa stie lumea toata Cat de dragostit eu sunt Tu sei la mia dona, oma dona Tu sei la mia opore, oma dona Sarai per sempre mia, oma Maria Ti amo dona mia, Maria, Maria Tu sei la mia dona, oma dona Tu sei la mia opore, oma moren sa Sarai per sempre mia, oma Maria Ti amo dona mia, Maria, amor Ti amo dona mia, Maria, amor